Todo preparado, sábado 11 de noviembre, el escenario más importante de Navarrete Vuelve a abrir sus puertas, Jocardia Caruá, y la inauguración es con el varón Sábado 11, anótalo en tu agenda, ahora el Jocardia, más espectacular, remodelado Y mejores atenciones, como te gusta a ti Y el 11 de noviembre, es el gran día, con Eduard José, el varón de la bachata Viva la cerca, este acontecimiento, el relanzamiento del Jocardia Presenta, Norberto el Caballete y William Riva